Por fin, Dios mío, por fin, dos vidas luchan en mí. Virgen, mis heridas curan, con paz y consuelo santo, de las que el mundo me hizo, no las puedo remediar. ¿A quién podré confesarle con lágrimas en los ojos la verdad de mi agonía y esta pobre soledad? Cádia, Cádia, cárcel de mí, cárcel.